¿Qué tal futboleros? Como todos ya sabemos, Zlatan Ibrahimovic se despidió de Europa para terminar su carrera en la liga estadounidense, la MLS. El sueco de 36 años ha tenido que sacrificar radicalmente su salario que será muy inferior al que percibía en el Manchester United. A partir de ahora, el nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy cobrará 1.2 millones de euros al año, mientras que en el United su salario ascendía a 21.8 millones, es decir, sus ingresos se han reducido en un 95%. Podríamos decir que la nueva aventura de Zlatan no tiene nada que ver con el dinero. En España, los diarios catalanes se muestran preocupados por el estado físico de la estrella del FC Barcelona. El argentino Lionel Messi, quien llegó junto a su selección a Madrid, pero no participó en el entrenamiento junto a sus compañeros en Valdebebas, la ciudad deportiva donde se entrena el Real Madrid. La afición esperaba con cierto morbo ver a Messi entrenando en las instalaciones del Real Madrid, pero eso tendrá que esperar debido a que Messi se ha quedado recuperándose en el gimnasio del hotel, donde está concentrada la selección argentina. La no presencia del argentino en el encuentro de su selección anti-Italia, el que no se haya entrenado este sábado, empieza a preocupar a la prensa de Barcelona, quien espera ver a Messi junto a su selección en el amistoso frente a España. Recordemos que el Kun Agüero y Ángel Di María ya han abandonado la concentración argentina debido a sus lesiones. ¿Futboleros, creen que Messi juega ante España este día martes? Como lo revisamos en el video anterior, se están disputando los partidos amistosos que dispuso la fecha FIFA y esta jornada nos ha dejado un saldo arrollador de selecciones de América enfrentando a Europa. La única selección latinoamericana que perdió en estos amistosos fue Panamá de Bolillo Gómez, quien cayó 1 por 0 ante Dinamarca. El resto de selecciones ha dejado en alto el fútbol de América. México en horas de la noche del pasado viernes colió 3 por 0 a Islandia. Marco Fabián de la More y Miguel Ayun en dos oportunidades sentenciaron el encuentro. A esto se le une la selección de Perú, quien también ganó 2 por 0 a Croacia, quien contó con todas sus figuras. Carrillo y Edison Flores marcaron para la selección peruana. Y este día viernes la selección chilena cerró esta fecha FIFA de buenos resultados, ganando 1 a 2 a Suecia. Arturo Vidal y Marcos Volados anotaron para la selección chilena. Holato y Bonén había empatado momentáneamente el encuentro. Con estos resultados todas las selecciones de América clasificadas al mundial avisan que están más que preparadas para dar guerra en la Copa del Mundo. Si bien son encuentros amistosos, el nivel de juego mostrado por estas selecciones han sido muy buenos y no se ustedes, pero yo ya quiero ver ese mundial que va a estar al rojo vivo.